Continuamos el camino del tiempo del Adviento con el mismo llamado que se nos hizo el domingo anterior. Estar preparados, ya que no sabemos el día ni la hora en que el Señor va a regresar. La palabra de Dios de este segundo domingo del Adviento busca puntualizar qué significa estar preparados y qué acciones debemos realizar para nuestra vida, y así manifestar esta preparación constante mientras esperamos la segunda venida de Cristo. El hermoso cántico de Baruc hace una invitación al pueblo elegido a cambiar el traje de luto en traje de fiesta y a ponerse en camino hacia la libertad de la tierra prometida después del tiempo del destierro, manifestando que la época dolorosa que significó el exilio en Babilonia ha concluido y que en el tiempo de Dios el mal nunca tiene la última palabra, porque como ha recordado el oráculo de Isaías citado en el Evangelio, todos verán la salvación de Dios. De este modo se nos recuerda en primer lugar que el creyente debe vivir la esperanza anunciando constantemente con gozo y total seguridad que ningún signo de dolor o sufrimiento tendrá su última palabra en la vida de la humanidad, sino que el Señor mismo nos protege y nos acompaña siempre en nuestro caminar por este mundo, llevándonos hacia la alegría de su gloria, de su luz y de su misericordia, como lo ha prometido en esta primera lectura. Asimismo, San Pablo en la segunda lectura anima a los filipenses a vivir la auténtica esperanza cristiana, porque esta comunidad anhela con ansia la segunda venida del Señor y por esto los exhorta a crecer en el amor, para que en el día de Cristo lleguen limpios, irreprochables y cargados de frutos de justicia. Por tanto, la esperanza cristiana implica crecer en el amor y la misericordia mientras peregrinamos en este mundo, teniendo la convicción de que el reino se construye desde la hora de la historia y se perfeccionará con la gloriosa venida de Cristo. Esta certeza de que Dios transforma la historia humana con la instauración de su reino la tiene clara San Lucas al contextualizar con rigor histórico el momento en que se inicia la predicación del bautista, precisamente porque Dios transforma la historia humana en historia de salvación. Verdad que nos permite vivir la esperanza cristiana, porque esta historia con sus limitaciones y dolores llegará a la plenitud y la perfección cuando al final de los tiempos todo se ha instaurado en Cristo. Por tanto, este domingo la palabra de Dios nos indica que estar preparado significa vivir la esperanza tal y como lo explica el mismo catecismo de la iglesia católica, es decir, como esa virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Es decir, la esperanza cristiana es aspirar al reino con la confianza plena de que las promesas de Cristo serán cumplidas. Eso llena de gozo a nuestro corazón, por lo que la esperanza nos hace vivir en las distintas circunstancias de esta vida peregrina con la alegría de la certeza de que nuestra meta es el encuentro con la gloria de Dios. Pero esa esperanza nos desea el catecismo no se vive con las propias fuerzas sino impulsados por la fuerza del Espíritu Santo. Y el Espíritu no nos permite quedarnos inertes esperando que las cosas sucedan, sino que el Espíritu anima a la vivencia de todas las enseñanzas de Cristo. Es decir, nos mueve a vivir el amor, la misericordia, la compasión, la justicia, la solidaridad, el perdón y la paz. Por tanto, este domingo se nos está llamando a prepararnos a la venida del Señor viviendo la esperanza cristiana, es decir, actuando siempre impulsados por el Espíritu y por tanto contribuyendo en la transformación de la historia, allanando los senderos e igualando los cabrosos, es decir, viviendo las enseñanzas de Cristo que se compilan en el mandamiento del amor, las cuales expanden su reino mientras peregrinamos en este mundo y que preparan nuestro corazón para cuando llegue el momento de encontrarnos con Él en la plenitud de su gloria. Dios los bendiga. Gracias. Gracias.